Liana Estrada, dirigente de Primera Justicia en Caroní, nos comenta sobre el monitoreo que ha hecho el Observatorio de Servicios Públicos en Ciudad Guayana. Uno puede ver claramente cómo todo el mundo se queja. ¿Y de qué se queja? De que pagan altas tarifas y los servicios no se prestan como se merecen los ciudadanos. Nosotros vemos que la gasolina no vale nada, pero resulta que cuando tú vas a echar gasolina, ya has pagado almuerzo, ya has pagado agua, ya has pagado y llegas a gastar hasta 70, 80 mil bolívares diarios nada más que para echar una gasolina que no vale nada. Pero a la final le estás pagando bastante dinero de eso que no se cobra en la ciudad. Pero así es el servicio de Cantebé, así es el servicio de Internet, así es el servicio de gas doméstico, que los edificios, por lo menos nosotros tenemos denuncias bien importantes que tienen que ver con el consumo del gas en los edificios de UNARE. Y eso significa que son 240 mil bolívares por cada edificio que tienen que pagar las personas porque les suministren gas doméstico a ese lugar. Pero además tú ves el servicio de basura y ves el servicio de los taxis y ves el servicio del transporte. Entonces, los servicios son totalmente malos. Reporto para ustedes desde Bolívar, Venezuela, Joel y Siberio, Caraota Digital. Caraota Digital, directo al grano.